El doble de goles recibidos, la mejor defensa en Honduras, si pensamos en nombres como Maldonado, Pereira o Meléndez, Ruggiero, Licona, pero tienen 14 goles en contra. Un gol por partido. De Olimpia, ninguno llamado a la selección de los subcentrales, ni García, ni Bekeles, ni Montes, ni Paz, ni Casildo. Ninguno. La mejor defensa en el torneo. Pero recuerde que la defensa comienza desde el ataque. Y si vemos en el medio campo, por ejemplo, de Olimpia, ¿cómo se sostiene el Olimpia? Hablando de Motagua y Olimpia. Bueno, yo sé que las selecciones no pueden estar, pero normalmente no son llamados. Ah, no, que no, no está bien. Ah, bueno, pero solo Maylor Núñez de la línea defensiva de Olimpia está. No, yo te digo que normalmente no son llamados. Sí, no son llamados. Pero en la convocatoria anterior solo Maylor Núñez estuvo en esa línea defensiva. Sí, que normalmente por eso me llama la atención, porque normalmente no son llamados estos centrales. A veces no se está en la consideración de los mejores del país. Sin embargo, el funcionamiento como tal es muy positivo defensivamente de Olimpia. Ahora, hay que ver que Potros, que viene el domingo nuevamente al Cheratu Clés, y Lobos, que va a recibir a la Olimpia en Dan León, donde se ha confirmado el partido, pueden ser jueces importantes de la jornada 15. Hasta hoy, hasta hoy, todas las visitas a la capital del Orange FC le han significado una victoria. Hasta hoy. Bueno, el asunto... Seis puntos de seis. Le ganó a la UPN 2 a 1 y le ganó a la Olimpia 1 a 0. El asunto es de seis, de siete. Para intentar clasificarlo, Honduras Proceso y Real Sociedad están para sumar para la acumulada. Eso está muy claro. Y en las 12 puntos que restan, pues Maratón no puede sentirse tan cómodo, solo son cuatro puntos de diferencia con Victoria. Bueno, la Victoria no se puede sentir tampoco fuera. Victoria está a cuatro puntos de Maratón a falta de cuatro jornadas. la mayoría de los preciosos he mirado. Gracias.